Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. El día de hoy les traigo un top 6 de fragancias para todos los bolsillos. Fragancias desde contratipos hasta nicho, todas fragancias para invierno. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate a ver este video. Antes de empezar el video, debo recordarte que todos los links para comprar los perfumes que te voy a mostrar estarán en la caja de descripción de este video. El primero que te traigo es una fragancia de contratipos, de una casa mexicana de contratipos llamada Sense Perfumes. En este caso la inspiración de la línea privada de Dior, Tabacolos. De verdad, deben de ir por este perfume. Es una fragancia masculina, deliciosa, riquísima, elegante. Tiene todos los elementos para hacer un perfumazo ideal para invierno. Es una fragancia que abre con un tabaco robusto en la salida, que poco a poco se va matizando con un tema de miel, que le da este aspecto de tabaco dulce, pero sin llegar a ser nada empalagoso. La fragancia va secando en este tabaco dulce y se va aterciopelando, porque va entrando el tema del durazno, que le dará un punto frutal, un punto dulce y un puntito aterciopelado. Para terminar esta fragancia, en un fondo ahumado, como si fuera incienso, como si fuera humo, que le da una masculinidad, una potencia, una de verdad, un tema que no puedes dejar pasar. Son fragancias que cuestan 105 pesos la versión de 30 ml. Y el aroma, muchachos, el aroma de verdad es delicioso. Dura más de 8 horas, te proyecta unas 2 horas, fuerte. Es una fragancia que van a saber que llevas puesto un buen perfume. Y la calidad, totalmente buena. Si quieres una fragancia económica de contratipo para este invierno, vete por la inspiración de Sens Dior Tava Color. La segunda opción viene de la mano del catálogo de abón, y el que para mí es la mejor fragancia de catálogo que hay. Ya la han visto en varios tops, ya saben cuál es. Abón Sensus Absolute. Esto es una fragancia de verdad... Deliciosa. Es un sentimiento amaderado que tiene desde un principio. Este sentimiento de una madera de hud, del tipo medicinal. Es una fragancia que es económica, que huele bastante bien, que la embotellas en un perfume de diseñador y tranquilamente pasa por un perfume de diseñador. Es una fragancia con una combinación y un balance perfecto entre el tema amaderado de hud, entre un tema especial de una pimienta negra muy marcada, y un cuero que le da elegancia, masculinidad, un aroma de verdad delicioso. Es una fragancia que no puedes dejar pasar, y menos porque es una fragancia que va a salir del catálogo de abón. Si quieres ir a comprarla hoy, antes de que termine el año, de verdad es el momento, porque puede ser descatalogada para el siguiente ciclo y será difícil de encontrar, y esto no lo puedes dejar pasar. Es una fragancia, de verdad, un aroma delicioso, una calidad aromática muy buena. Es una fragancia que te supera las 8 horas sin ningún problema, y te proyecta muy bien 2 horas, pero estará presente en una burbuja personal el resto de la vida del perfume. La mejor fragancia del catálogo, que ojo, sus tapones no tienen la mejor calidad como lo pueden ver, se me rompió la tapa, pero bueno, lo que vale es el aroma, es delicioso, es económica, y es una fragancia ideal para invierno. Si buscas un perfume de catálogo, Sensus Absolute de abón. El siguiente perfume que les traigo es un perfume árabe, que se inspira en una casa de nicho carísima llamada Clive Christian. En este caso, de la mano de Milestone, les traigo Victory de Milestone. Una fragancia que vean la botella, una corona bastante bonita, y quiero que vean el atomizador. Persurizado y el aroma. El aroma es una elegancia, clase, masculinidad embotellada. Es una fragancia de verdad deliciosa, que en climas feos se desarrolla muchísimo, muchísimo más. Es una fragancia con una salida frutal. Tenemos una mezcla de piña, de bergamota, pero tenemos un toque ligeramente picante, fresco, que aporta este tema cítrico del ruibarbo. Pero la fragancia va secando y da un giro, no completamente, digamos, no 180 grados, pero toma un giro diferente, porque tendremos un aporte floral. Tendremos unas flores blancas, un jazmín muy presente, con un toque especiado, que va dominando esta fragancia, que se va mezclando poco a poco con el ruibarbo y las, digamos, las reminiscencias de la parte cítrica frutal de la salida. Y todo esto va en una cama de cedro, de vainilla, de un toque ligeramente dulce, amaderado. Es una fragancia, repito, masculina, con un gran aroma, con clase, es como su botella. Es una fragancia de jefe, es una fragancia para el uso diario en estos climas y épocas frías. Duración, no está tan buena como yo esperaba. En climas calurosos me dio unas 5 horas, en climas un poco más fríos me está dando unas 6 horas. Es una fragancia que te proyecta muy bien una hora, es una fragancia más personal, es una fragancia, repito, como para el uso diario, para ir al trabajo, la oficina, la escuela, en climas fríos. Pero ojo, debes de ir elegantón, porque es una fragancia, fragancia de clase, de estilo, masculina, y la verdad es que te da ese toque de, ¿cómo decirlo? De que llegas a un lugar y saben que traes una fragancia muy, muy buena. Es una fragancia que vale alrededor de 600 pesos. Entonces, no duden, si están buscando una fragancia árabe, vayan por Victory de Milestone. La siguiente fragancia, la catalogo como una fragancia independiente, de un perfumista latinoamericano, de verdad es un señor perfumón, es un perfume con alma, es un perfume que fue creado por su perfumista, con la intención de plasmar en él, sus tradiciones. Hablamos de, tradición de Mauricio Carvajal, tengo un video dedicado, hablando de ella, es un señor perfume, es un perfume con un aroma y calidades nicho. Sinceramente, Mauricio Carvajal se boró la barda, es un perfume independiente, ideal para invierno, es una fragancia poderosa, es una fragancia con un aroma de verdad delicioso, que te lleva a una procesión, que te lleva a las tradiciones latinoamericanas, yo creo que todo latinoamericano, vamos a entender el concepto y la base de este perfume, es una fragancia con una salida de incienso, palosanto, súper cargado, que va secando a un tema comestible, casi gourmand, tendremos toques de arroz con leche, toques de un dulcecito, todo esto como si tuviera canela arriba, con ese toque especiado característico de la canela, un tema licorado, en un fondo de humo oscuro, de ceniza, es un señor perfume, es un perfume que te lleva a las tradiciones, que te lleva a donde Mauricio Carvajal quería llevarte, una verdadera joya, una fragancia que dura más de ocho horas, que te proyecta muy bien, es una proyección fuerte, es una joya de la perfumería, y uno que es ideal para invierno, Mauricio Carvajal, tradición. El siguiente perfume es de diseñador, un top 10 de mi colección, una fragancia sexy, una fragancia conquistadora, una fragancia llamativa, una fragancia elegante, una fragancia que disfrutarás usarlo, para cualquier día con un clima frío, otoño, invierno, una fragancia que para mí me encantó, fue un amor a primer olfato, estamos hablando de Dior Homme Intense, una verdadera joya de fragancia, un top 10 de mi colección, de verdad, me encanta este aroma, me encanta el perfume, me encanta la botella, me encanta todo de ella, es una fragancia donde el iris es la columna vertebral, está en la salida, está en la fase media, y está en el corazón, ojo para los que no sean fanáticos del iris tipo maquillaje, que tendremos en Dior, porque si no te gusta, esta no será para ti, es una fragancia donde el iris estará presente, pero lo van alrededor de este iris, va girando una nota de almiscle, muy marcada, muy presente, un almiscle llamado hambreta, que le da esta limpieza, pero que le da este toque sexy también, tendremos un toque frutal, que estará rondando el iris, y el almiscle, en una base de maderas, como el cedro y el vetiver, es una fragancia, repito, una joya de la perfumería de diseñador, un perfume que vale la pena tenerlo, para mí es un top 10 de por vida, una fragancia que dura más de 8 horas, que proyecta casi toda la vida de la fragancia, de forma fuerte, a digamos, a ligerona la proyección, pero te proyecta muy bien 2 horas, una fragancia de verdad que tiene elegancia, que tiene clase, que tiene ese toque de sex appeal, sin duda para mí, un top 10 de mi colección, un top 10 de mi vida, y una fragancia de diseñador, que utilizaré mucho, en esta época de invierno, Yorom Intense, y llegamos al final de este video, con la fragancia nicho, para invierno, es un top 10 de por vida, igual que Yorom Intense, es una verdadera joya para mí, es una fragancia top 10 de mi vida, es una fragancia con la cual, no podía vivir sin ella, literal, una fragancia que ha inspirado, que ha inspirado de verdad, muchos clones, muchas inspiraciones, muchos perfumes árabes, tiene calidad, tiene elegancia, tiene masculinidad, tiene todos los elementos, para ser una joya, de la perfumería, y la elegida de mis perfumes nichos, para esta época de invierno, una que reservo, para situaciones especiales, y ya saben cuáles, los que ven mi canal, Toscan Leather de Tom Ford, para mí, repito, una fragancia, con la cual no podría estar, sin ella en mi colección, sí o sí tiene que estar, es un perfumazo, tiene elegancia, tiene masculinidad, tiene clase, es la mejor fragancia, que puedo utilizar, para épocas especiales, como Navidad, o la cena de Año Nuevo, es una fragancia, que para mí, lo tiene todo, es una fragancia, donde tendremos, una combinación, perfecta, y equilibrada, de un cuero, un cuero elegante, un cuero caro, una chaqueta fina, una chamarra fina, con una mezcla, ligeramente especiada, de azafrán, que se va envolviendo, en un toque de frambuesa, que le da esta parte, este punto dulcecito, acidito, especiado, por el azafrán, tendremos un punto, floral limpio, tendremos un tema, maderado, una verdadera, obra de arte, de la perfumería, una de mis perfumes favoritos, me faltan adjetivos, calificativos, para describir, a Toscan Leather, una duración, superior a las 12 horas, una proyección, fuertísima, una calidad aromática, de otro planeta, una joya para mí, y la elegía, de mis perfumes nichos, para esta época, de invierno, Tom Ford, Toscan Leather, no fue fácil, hacer este top, se los prometo, se los juro que no fue fácil, pero les traigo 6 grandes opciones, para todos los bolsillos, para oler bien, en estas épocas de frío, en estas épocas de invierno, y sobre todo, para oler bien, en estas fechas familiares, de navidad, año nuevo, la verdad, es que, yo siempre lo he dicho, para oler bien, no se necesita gastar tanto, pero si quieres gastar tanto, bueno, también te dejo opciones, al final, cada nariz es un mundo, y cada quien cuenta, como le fue en la feria, déjame en los comentarios, sus opiniones, acerca de los 6 perfumes, que te presenté, si coincides o no, coincides conmigo, suscríbete a todas las redes, si eres fanático, de la perfumería, y nos vemos, en el próximo video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!